Voy a hablarles un poco del Gin Botanist. Es un gin escocés de Ayla. Aparte de las hierbas tradicionales con las que se produce el gin, como el enebro, tiene 22 hierbas autóctonas de la isla. Y es un gin ideal para prepararles un buen gin tonic. Este gin tonic lo que va a llevar es una medida de botanist. Lleva mucho hielo para que la bebida no se agude. Y termina con tonic. Lleva dos rodajas de limón. Gin tonic botanist. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!